¡Hola! Ya estamos listos para hacer la receta del día y yo aquí les traigo unos sabrosísimos deditos de pescado. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dar los ingredientes ahorita rapidito. Vamos a utilizar para hacer la salsa tártara, cebolla, pepino, perejil, limón, mayonesa, mostaza, sal y pimienta para sazonar. Y para nuestros ricos deditos de pescado voy a tener acá filete de pescado, dos huevos, harina, agua, sal y pimienta. Y les recuerdo que hoy estamos usando la mejor harina de Honduras, harina Gold Star, que es la auténtica, original y especial para baleadas. Porque sus ingredientes hacen que tus tortillas queden blanquitas, ricas y suavecitas. Por eso es la auténtica harina para todas tus baleadas. Busca Gold Star y Gold Star Baleada Fácil en los puntos de venta más cercanos. Y pues Gold Star no solo nos sirve para hacer las mejores baleadas de Honduras, sino que también para cocinar diferentes platillos. Y eso es lo que les estoy enseñando yo hoy, aquí con estos ricos deditos de pescado. Lo primero que vamos a hacer es la salsa tártara. Y para la salsa tártara voy a utilizar mi pepino. Vamos a asegurarnos, no tenemos que pelar nuestro pepino, pero sí vamos a utilizar solo la carne. Vamos a asegurarnos de no utilizar la semilla del pepino, de sacársela antes de que nosotros lo cortemos. Voy a hacer pequeños, muy muy pequeños cuadritos con mi pepino, que queden muy muy finitos, lo más finitos que nosotros podamos en casa, porque esto le va a dar el sabor característico de la salsa tártara. El pepino, que la salsa tártara es una salsa muy fresca y el pepino nos da esa frescura que nosotros necesitamos en nuestra salsa. Así bien, se fijan muy muy finos estos cuadritos. Así es como los queremos para nuestra tártara. Yo parto, estoy utilizando solamente dos lajas de pepino, porque yo estoy haciendo poca salsa tártara. En casa ustedes tienen que modificar la receta y doblarla o triplicarla. Voy a poner mi pepino en este recipiente donde voy a hacer mi salsa tártara. No lo voy a poner todo, voy a poner un poco. Bien, voy a apartar el otro. Ahora voy a cortar mi cebolla y lo vamos a hacer de la misma forma. Voy a cortar dos pequeñas rodajas de cebolla. Y la voy a empezar a cortar también de manera muy muy finita para poder usarla en nuestra salsa tártara. Igual. Así. Asegúrense de que quede bien fina. Le voy a dar unos cuantos cortes más de esta manera, que me ayuda mucho, me facilita asegurar que quede fina. Lo pongo en el recipiente que estamos utilizando para la salsa. Y ahora el perejil. Perejil es lo que le da más sabor a nuestra salsa. Y lo vamos a cortar de la misma manera muy finamente. Vamos a utilizar la cantidad que ustedes desean. Esto es al gusto, ya que el perejil es una hierba bastante fuerte, olorosa, con mucho sabor. Y si a usted no le gusta mucho, pues no agregue demasiado a su salsa tártara. Ahora yo, teniendo ya lista mi salsa tártara, voy a agregar la mayonesa. Vamos a poner la mayonesa. Yo tengo acá cuatro cucharadas de mayonesa. Yo la voy a utilizar toda. Después de la mayonesa voy a poner media cucharadita de mostaza. No es mucha, si se fijan, poca mostaza. Y ahora voy a agregar limón. Hago la salsa tártara primero cuando estamos haciendo este platillo. O cuando estemos utilizando la salsa tártara en cualquier platillo. La hacemos primero para que tenga tiempo todos los sabores de juntarse, de unificarse y de hacer una buena sintonía. Luego la podemos reservar en la refri y nos dura perfectamente siete días en la refri. Una vez hecha, agregamos pimienta, pimienta negra. Vamos a agregar sal. Miren, sal, sal al gusto. Luego vamos a mezclar estos ingredientes. Los mezclamos muy bien. Y si ustedes notan que queda muy, muy espesa, en casa pueden agregar un poco de agua. No se preocupen. Para mí esta consistencia es la perfecta. Esta consistencia que ustedes miran es perfecta. Entonces la vamos a dejar así. La vamos a poner a un lado y la vamos a reservar para la hora que ya estén listos nuestros ricos deditos. Vamos, tengo yo acá mi filete de pescado. Podemos utilizar el tipo de pescado que ustedes deseen. Y tengo mi aceite ya caliente. Lo primero que vamos a hacer es hacer la mezcla. Vamos a hacer el tempura en que vamos a bañar nuestros pescados. Voy a agregar una taza de harina. Dos huevos. Dos huevos. Recuerden que el tempura no nos tiene que quedar muy líquido. Tiene que ser una mezcla espesa para que se amarre muy, muy bien al pescado o la proteína o vegetal que nosotros estemos usando y que queremos tempurizar. Agrego sal. Agrego pimienta negra. Y tengo acá agua, agua también que vamos a ir agregando poco a poco mientras vayamos mezclando, viendo la consistencia, viendo que quede en la consistencia adecuada nuestra mezcla. Muy bien. Pongo el agua ahora. No la pongo toda, si ustedes se fijan. Comenzamos a mezclar muy bien. Acá. Asegurémonos de que no nos queden grumos. Los grumos son desagradables cuando nos los encontramos en nuestra comida. Voy a agregar un poco más de agua. Bien. Sigo mezclando. Mezclamos, mezclamos. Muy bien. Y si se fijan, esta es una mezcla que no está quedando líquida, que no está quedando rala. Tiene que quedar bastante espesa. Ahora, miren, quiero que se fijen. Está bastante espesa. ¿Ok? Esto nos hace fácil que quede de esta manera. Nos hace muy fácil que nuestra proteína temporizada quede perfecta. La vamos a poner a un lado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a comenzar a cortar mis deditos. Tengo el filete de pescado. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cortes largos para que nos queden pequeños bastones. Pequeños bastones del pescado o de la proteína. Cortes largos. Miren, cortamos el medio. Lo vamos a cortar acá, a dividir cada porción. Y así vamos a lograr tener los bastones largos que nosotros necesitamos. Voy acá. Lo pongo acá. Quiero que miren cómo van a quedar. Si se fijan. Miren, así van a quedar nuestros deditos de pescado. ¿Ok? Voy a cortar todo el filete que nosotros tengamos. Lo vamos a cortar de esta manera. Miren bien. Quiero que vean bien. ¿Ok? Así es como van a quedar estos deditos. De esta manera. Yo hago el resto de mi pescado. Y ahora vamos a sazonar todos nuestros deditos ya cortados. Vamos a sazonar con jugo de limón. Recuerden ustedes que el jugo de limón cocina el pescado. Así que no vamos a dejarlo sazonándose por mucho tiempo. Esto tiene que ser un sazonado rápido. Porque si nosotros lo dejamos media hora con jugo de limón, vamos a tener ceviche de pescado después. Agrego limón. Pongo sal y pimienta también. Sal. Pimienta. Y vean bien. Hacemos que todo se mezcle, se junte. Utilizamos nuestras manos. Si a usted en cocina no le gusta ensuciarse, le tengo que decir que todo queda más rico cuando nos ensuciamos un poquito nuestras manos y así nos aseguramos de que todo quede bien, bien sazonado. Los tenemos listos. Ya está nuestro aceite bien caliente. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a bañar aquí en nuestra mezcla que hemos hecho con harina Gold Star. Bañamos bien. Tiene que quedar muy bien bañado. Si ustedes se fijan, quiero que mire, mire, queda perfectamente cubierto el pescado y se adhiere muy, muy bien el tempura a nuestra proteína. Mira, porque lo hemos hecho espeso. Pasamos con mucho cuidado, pasamos a nuestra fridera. Miren. Queda muy bien. Uy, esto nos transporta al Caribe. Miren, qué riquísimo. Vieron los olores aquí, el sabor del pescadito, el olor del limón, el cítrico. También, pues, cuando uno fríe ya va soltando todo el aroma. Vean bien. Dejo estos acá. Y voy a empezar a darle vuelta. Mucho cuidado. Miren, damos vuelta. Miren cómo va quedando de bien esto. Miren. Qué bien. Así queremos que quede bien dorado nuestros deditos de pescado. Doraditos, deliciosos. Recuerden que el pescado es una proteína que se cocina bastante rápido. Bastante rápido. Nosotros no necesitamos tenerlo en el fuego por 5 o 10 minutos. Dos minutos, tres minutos, con esta temperatura del aceite es más que suficiente para que nos queden perfectamente hechos. Miren, solo queremos buscar ese color dorado, súper atractivo en todos los platillos cuando nosotros miramos las cosas así frititas. Voy a listar mi plato. Para que ustedes vean cómo va a quedar esto cuando salga. Porque ya están casi listos. Y si ustedes se fijan, esto es algo muy fácil y que ustedes pueden hacer ahorita para el almuerzo. No nos tardamos ni 5 minutos, pero iban a hacer nuestra salsa. E igual, para disfrutar de los partidos ahora que estamos en el mundial, esto es una boquita súper fácil y rápida para servirle a todos nuestros amigos que invitemos a ver los partidos del mundial. Vean ustedes, lo servimos, lo ponemos junto a nuestra salsa tártara y tenemos ya listos nuestros deditos de pescados que nos han hecho fácil, fácil, fácil la hecha del almuerzo o la cena o las boquitas que queramos servir. Están listas y gracias también a que utilizamos harina Gold Star que nos ayuda en nuestra cocina siempre facilitándonos la vida. Espero que les hayan gustado estos deditos de pescado, que practiquen hacerlos en casa y que también compartan todas esas recetas y todas esas cosas que nosotros les enseñamos y que ustedes hagan en casa en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, no se olviden de estar participando siempre porque Café Caliente les trae regalos y premios todos los días. Ahora pasamos a ver qué más sigue en Café Caliente con Carlos y con Stephanie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!